¿Cómo andas? En el video de hoy te vamos a mostrar cómo con el Axe FX3 podés reemplazar absolutamente todos los efectos de tu sistema. Lo que te voy a mostrar en este video es cómo agarré toda mi rackera, sí, mi gigantesca rackera, con line mixer, muchos procesadores carísimos, etc. Y decidí transferir todos esos efectos, tanto en formato de pedal como en formato de rack, a mi Axe FX3. ¿Para qué? Para con un solo procesador poder tener absolutamente todos los efectos, tanto adelante del amplificador como por el loop de efectos, pudiendo sonar en estéreo, reemplazando, como ya te dije, toda mi rackera con racks, pedales y absolutamente todo lo que uso. Para controlar esto estoy usando un pedal de expresión de Fractal Audio y una pedalera controladora MIDI de RJM, que es la Mastermind GT10. Ahora vamos a escuchar varios ejemplos en canal limpio, poca distorsión, mucha distorsión, con delay, con efectos, etc. Pero antes de ello, no dejes de darnos un me gusta si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic sobre nuestro link y no olvides compartir todo este material en tus redes sociales. Vamos ahora a escuchar algunos ejemplos de cómo el Axe FX3 procesa todos, absolutamente todos los efectos que yo uso con mis pedales, racks y mucho más. Lo primero que vas a escuchar es cómo estoy en canal limpio y el pedal de expresión funciona como un pedal de volumen. Sí, ahora no tengo nada de volumen, pero le doy enseguida y estamos sonando. Obviamente puedo ir activando efectos. Acabamos con el Crystals, que viene a ser un Shimmer. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora podés ir escuchando sobre el canal limpio, que es todo lo que tengo hecho. Por ejemplo, le puedo sacar el delay, que en este caso es un Quad Delay. A todo ese efecto de modulación, que es 3 Stereo Chorus más Detuners, le puedo sacar los Detuners, que son 2. Ahí solamente está el Chorus modulando, que lo puedo sacar y me queda seca la guitarra. Lo que tengo acá solamente son los dos compresores activos, además, obviamente, del Gate. Así que puedo buscar los compresores y puedo apagar el compresor que está adelante del amplificador. Como podés ver, yo los compresores los configuro muy pero muy sutiles, como para que no se escuche el efecto. Apagado, prendido ahora. Y ahora puedo prender y apagar el que pasa por el loop de efectos del amplificador. Este es mucho más claro, como actúa como limitador, como suaviza el sonido, te corta picos. Ahí está encendido. Apagado. Vamos a volver ahora con Delay. Y sumamos todas las modulaciones, es decir, los Dual T-Tuners y el Tri Stereo Chorus. Además, al frente del amplificador tengo programados más efectos que puedo usar. Por ejemplo, un Phaser. Tengo un Phaser también. Y otro efecto que uso algunas veces, un Rotary, que también puede ser un Vibe o efectos similares a otro. A un trémolo no muy agresivo. Música 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 Muy bien, eso es casi todo lo que hay programado en esta pedalera de efectos. Saliendo todo, obviamente, del Axe FX3. Si, yo ahora si quiero puedo ir cambiando de canales también. Vamos a ir al Crunch de mi Colossus. Música Que lo tengo solamente con el Quad Delay. Música Pero obviamente puedo activar cualquiera de todos los otros efectos que te dije que tengo programados, porque nunca cambio de preset en el Axe FX3. Así que si le quiero poner los Dual Detuners, tranquilamente los puedo activar. Música 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 Si, también podemos ir ahora al canal distorsionado, que vendría a ser el Lit 1 del Colossus. Música Música Tened en cuenta que acá si quiero bajar volumen, lo hago con el potenciómetro de volumen de la guitarra. ¿Por qué? Porque el mismo pedal de expresión que antes controlaba volumen, ahora me está controlando un Wawa. No toqué absolutamente nada, no moví el pedal, si no tengo que hacer nada, pero ahora cuando lo pise, va a ser un Wawa. Música De esta forma ahorras espacio en tu pedalera con un solo pedal de expresión, controlas volumen, Wawa, podría controlar Wami si quisiese y todo lo demás que se me ocurra sin necesidad de cambiar incluso de preset. Música Y como te decía, como no cambié de preset, puedo ir activando varios efectos. Música 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 Y si quiero un delay que tenga menos juegos y menos repeticiones raras, puedo poner una simulación del clásico 2290, que es lo que suelo usar cuando voy a tocar algún solo o algo por el estilo para tener un delay un poco más estándar. Es lo que vas a escuchar ahora, cambio al Lit 2 del Colossus y tengo el delay del 2290. Música 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 Y obviamente si quiero puedo apagar el delay sin cortarle la cola siempre. Música Música Y como es obvio, también acá si quiero tengo el wow. Música 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 Esperamos que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta. También si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí la flecha roja te indica nuestro logo para que hagas clic, te suscribas, actives las notificaciones y así te enteres de nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más. También recordá que podés compartir estos materiales en tus redes sociales. Sin muchas más novedades, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Chau chau. Música